¿Qué tal Aries? Bienvenida, bienvenida a tu lectura de estos próximos días. Aries, Aries, pues vamos a comenzar. Aries, si escuchas que se entrecorta el sonido, te agradecería mucho que lo dijeras en comentarios. Para revisar, ya que pues yo actualicé, arreglé todo y quedó exactamente igual el video. Entonces, yo siento que es una cuestión de conversión a la plataforma de YouTube. Así que también cambiamos el formato para ver si mejora esta cuestión, ¿de acuerdo? Pues bueno, Aries, vamos a comenzar. Ya sabes que las lecturas... Ok, mi perrita acaba de apagar el ventilador. Sí, es Géminis. Todo se altera un poquito en esta temporada. Bueno, te decía, Aries, ya sabes que las lecturas de 2024 ya las estamos haciendo, Aries. Solo que te pido paciencia con tu lectura. Ya pronto haré tu lectura, ya que voy de poquito a poquito. Cada tres o cuatro días iré sacando una nueva lectura porque es una conexión más profunda. ¿Y sabes? Ok. No sé qué está haciendo mi perrita, pero bueno. Y justamente eso iba. Cuando empezamos a conectar con vibraciones, energías, pues se abren portales. Y de alguna manera la protección energética, el campo energético debe de irse modulando, equilibrando. Porque hacer todo de corrido es manifestar, invocar mucha energía, mucha nueva información. Y por eso dije, ok, con más calma. Porque claro que hay consecuencias energéticas y a veces sostener tantos niveles de energía, pues ahí vamos aprendiendo. Sí, vamos aprendiendo. Así se aprende. Pero bueno, Aries, vamos a empezar. Seis de bastos. Cuatro de oros. Y mira que van dos veces que hago tu lectura, intento hacer tu lectura. Porque hay interferencia. Y me vuelve a salir el cuatro de oros. Así que esa es una señal. Y el rey de bastos. Ok, Aries, mira. Primero que nada, se siente como energía de anclaje, de estancamiento. No sé si es por un miedo, una preocupación que tú tengas de algo que no te vaya a salir bien. O es la energía de otra persona que está tomando gran parte de tu atención y energía en el día a día. O que de plano se siente como un enlace energético muy, muy conscientemente intencionado. ¿A qué me refiero yo? No quiero decir que son cuestiones de brujería y todo este tipo de cosas. Porque la simple mala intención, mala onda de alguien genera una vibración. Pero, cuatro de oros ante un seis de bastos. Esto es así envidia en gigante. O celos en gigante. O por qué Aries puede esto. O por qué con su familia está de esta manera. O por qué Aries está logrando esto. Y alcanzó esto. Y está moviendo esto. Y está creando y generando estos cambios. Y te dicen, Aries, cuida tu círculo energético. Las personas con las que estás alineada, alineado. Porque podría haber alguien que se podría estar mostrando como con muy buena cara. O de plano en estos últimos días ya viste que una persona como que te sacó las uñas pero las escondió. ¿Sale? Solo así te lo voy a dejar. Ahorita vemos para dónde se desarrolla la lectura. Tú estás en un destino de éxito, de reconocimiento. Y en el que necesitas pues continuar ese esfuerzo, esa dedicación de cambio. De dar ese fuego, esa energía a todas esas cosas. Si necesitas ayuda, guía. Invocar esa ayuda, esa guía. Transmitir. Recuerda que tú eres un signo de fuego. Tú eres un signo que naturalmente tiene esa mayor vibración que otros para hacer suceder las cosas. Ok. Me asustó mi perrito al entrar. Yo ya sabía que iba a entrar pero no sabía a qué hora. Así que bueno, ya llegó. Sí, estábamos un poquito extraños esta noche. Pero bueno, Aries, te decía. Tú eres el signo que invoca mayor energía y aquí hay un rey de bastos. ¿Sabes? Esto se siente como la versión más divina. Como esta versión que llamamos versión avatar de cada persona. O versión cuántica. Que como en la película de Interestelar eres tú misma, tú mismo en una posibilidad futura. Llamándote, conectándote. Y entonces es como si te estuviera, estuvieras teniendo ya estas señales, estas conexiones a nivel interior, Aries. De todo aquello que justamente te está limitando. Sí siento cañón envidia. Sí siento cañón en tu energía. Porque Aries fluye, puede esto y el otro. No es que hagas las cosas perfectas, pero te vas a ir purificando, haciendo cada vez las cosas mejor. Pero en otro sentido también podría ser ese intento ya que te va, que te puede transformar la vida en la realidad. Esa energía que puede realmente ya purificar toda esa sensación de miedo, de preocupación que se tiene que liberar. De alguna manera el rey de bastos, en serio que no siento que sea alguien más, ahorita aclararemos. Porque yo lo siento totalmente alineado como tu propia energía. Es esta vibración interior que te dice Aries, ya rompe la estructura. Ya estás como a punto de liberar esa forma tan, tal vez, de no querer atreverte a cierto cambio que es súper positivo. Ojo, no es casualidad, siempre hay sincronía. Cuando alguien, esto aquí, ¿qué otro signo se lo dije en su lectura 2024? Creo que a Sagitario, por si tienes Ascendente, Venus, Luna, etc. O alguna alineación fuerte, o muchos planetas en Sagitario, tal vez te resuene. Cuando alguien está a punto, Aries, de hacer un gran cambio en su vida, de manifestar, como le llaman, un salto cuántico. Literalmente que ya de tanto visualizarte, esforzarte, creerte, y aunque digas es que cada día va todo peor, pero sigo intentando. De pronto cambia la realidad, te cambia la energía, cambian las situaciones. De pronto cuando todo parecía en contra, dices, no, ¿por qué voy en contra? Tal vez soy yo quien esté en contra. Y luego dejas de pensar, bueno, no importa quien sea, quiero hacer el cambio, fluye esto. Bueno, justo en el punto en el donde ya el universo te dice, Aries, te quedan dos, tres meses de esta versión, viene otra totalmente distinta, viene una decisión de compromiso en serio, justo en ese momento se empiezan a manifestar las oposiciones. Y mira, Aries, que de verdad, desde que regresé del gimnasio hace rato, ha habido oposición, 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 en todas las cuestiones que te puedas imaginar antes de hacer esta lectura. De hecho, van como tres, cuatro veces que la intento hacer. Espero no haya otra, así que aquí me voy a quedar. Ya firme, ya consciente. Pero bueno, Aries, revisa. ¿Qué sientes que se te está generando en oposición? Velo ya como una señal de cambio, de no ceder. Es como si te volvieran a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Esas personas que sabes que no van a cambiar, que sabes que son mala onda, que sabes. Y siempre, vamos a decirlo así, en los procesos de ritualización, de manifestación y más que estamos en temporada de Sagitario. Sagitario es la temporada de los milagros, las bendiciones, la abundancia, la prosperidad. De todo ese llamar esa energía divina para que en el siguiente año se produzca esa creación. Todas las semillas crezcan en esa línea de energía, en ese camino que se abrió. Bueno, pues te decía Aries, en este sentido parece que la oposición como una señal de que vas en el camino correcto. Es como revelar una verdad y todo mundo se pone en tu contra. Es como llegar en una presencia libre, consciente, pura o potente. Y quien esté en un sentido de competencia o es una persona que está en un ciclo de karma muy fuerte o naturalmente. Bueno, voluntariamente elige pues generar envidia o malos comentarios o hacerle la vida difícil a otro. Pues se va a manifestar más porque tu cambio va a ser más grande. Y no lo veas como algo de mala suerte, Aries. Velo como el equilibrio natural energético. En una gran oscuridad, perdón, en una gran luz, siempre en la oscuridad vas a tener que algunas cosas te van a hacer sombra. Tú le vas a hacer sombra a algunas cosas y eso no les va a gustar a todos. ¿De acuerdo? Bueno, Aries, solo te lo dejo como aclaración porque con esta lectura he tenido esas señales. No, no, puede que llegues a pensar qué onda, todo el mundo está de malas o, o, ¿qué está pasando? Es el cambio de realidad, Aries. Porque tú estás direccionando, estás dirigiendo, estás activando, estás haciendo algo distinto a lo que solías hacer. Y eso, por muy fantástico que suene, pero es en serio, cambia el rumbo de la realidad. Porque tú eliges abrir un camino nuevo. Entonces, el equilibrio energético del entorno, pues sí, se desestabiliza. De alguna manera, tu luz para otros es un caos, es una cuestión de percepción. El que te vaya mejor para otros que envidian cosas va a ser terrible. ¿De acuerdo? Por eso es la dualidad, luz y oscuridad. ¿Qué más, Aries? Guau, ahora sí tengo mucho calor ya que mi perrita me ha acabado. Me apago el ventilador, pero ahorita lo prendemos. Ok, Aries. Dos de copas. Reconocimiento de personas que te quieren, te aprecian, te valoran. Te agradecen tu conexión, Aries. Y viene creciendo esto. Paje de oros. Aquí de pronto hay personas que va a aparecer todo lo contrario. Como decir, vengo de un lugar en donde todo el mundo estaba de malas y de pronto aparece alguien que... Una dimensión distinta. Como un ángel, una persona que de verdad te conecta, te propone, te ofrece conexión. Ahora, Aries, tú también vienes de esta energía. Siento que has querido hacer un montón de cosas bien. Con ciertas personas. Y aquí, justamente, el miedo se ha proyectado desde otros. No han querido ir más allá. Y tú vienes con todo este potencial. Entonces, esto es entender, Aries, que tu iniciativa, tu deseo de cambio... Sí, a veces, claro, el miedo es como necesito a alguien que me dé confianza, seguridad. Eso es natural e instintivo, ¿no? Seguir a la manada. Sí, es un comportamiento ancestral. Algo que, bueno, alguien que me acompañe, alguien que sea mi guía o alguien que esté ahí. Sí, tal vez sí lo tienes. O tal vez lo estás buscando. Pero cualquiera de los dos siento que aún así no te atreves al cambio. Y esto es el reconocimiento de que, tal vez, para algunos, con algunas personas, ese cambio no va a ser de dos. Es tu historia. Es tu reescribir tu momento presente. Es modificar. Y probablemente esto se está dando con personas de las cuales no estabas esperando esto. O no te pasaba por la cabeza que en algún momento, con ciertas personas, iban a estar siempre ahí acompañando este cambio. La cuestión es que tú decidas si quieras compartir más a esas personas. O a esa persona. Porque siento que esto es como que, mira, cómo la realidad cambia. Cómo en la temporada de Sagitario te demuestra que... Y es que es en esta temporada en donde se ve más cañón, más fuerte, más intensa. La intención de cada persona. Qué invoca cada quien. Qué manifiesta cada quien. Más problemas o más envidia o te ponen más el pie. Y ojo, eso mismo que ya están atrayendo, manifestando, creando, es literalmente hacer un contrato karmático. Hacer como un... ¿Cómo se llama esto? Firmar un contrato con el diablo. Por así decirlo. Es solo metafórico. O sea, están escribiendo ya qué tipo de karmas van a vivir. Sí, por el tipo de cosas que atraen. Y seguramente, Aries, tú estás queriendo ir con una completa dirección opuesta a lo que tú hacías antes. O lo que tú querías antes por como veías las cosas. Y tal vez esto ya genera justo una diferencia de energías con unas personas. Y ahora la conexión nueva que estás teniendo. La forma distinta en la que estás entrando en alineación con otras personas. Que te están dando un nuevo conocimiento, una nueva experiencia. Y es obviamente cuando volteas a ver a las antiguas conexiones las ves diferentes. Tal vez ahora reconoces más valor en algunos. Y ahora dices, ok, con esta persona el sentido de conexión. Tal vez, pues sí, tal vez no tan honesto, Aries. Te preparo de una vez. Porque vas a tener como toda esta vuelta cíclica súper intensa. Además, aprovechalo, Aries. Es súper bueno que se esté transmutando todo esto. Sí, mira, estamos hablando de esto. Conexiones, conexiones, conexiones. Cuatro de bastos, dos de copas, paje de oros. Esto ya está ahí ofrecido, abierto en oportunidad. Todo se está alineando para que ahora tú des un paso más grande. Y te aviso, Aries. Estamos en temporada de Sagitario. Tienes aquí cuatro cartas de fuego juntas. Para romper la estructura. Liberar miedos. Atreverte a esos cambios. Disciplinarte. Generar constancia en cosas que te ayudan. Ir liberando, purificando, desintoxicando cosas que sepas que te bloquean, que te limitan o que te mantienen en demasiada tensión. Y esto va a ser muy... Puede ser muy rápido. Solo procura que no te gane el emocionar, Aries. Y te digo, estamos en temporada de Sagitario. Tú como signo de fuego estás en tu elemento. Aprovecha esta elementalidad de fuego para darle poder a tus nuevos inicios, a tus nuevos compromisos. Y pues si ya te estás sintiendo muy diferente, empieza por desapegarte, esperar a que los demás cambien como tú estás cambiando. Porque este es demasiado cambio. Scorpio es el fuego. El fuego tiene una cualidad parecida a la de Scorpio, que transforma las cosas. Pero en el caso de Scorpio, las hace morir, desintegrarse y las reintegra. O sea, en el caso tuyo, Aries, se transforman con el movimiento, con las acciones. O sea, de estar vivo, pasas a estar mucho más vivo. O una forma distinta de estar vivo, pero sin tener que pasar por el proceso de muerte. Sí, es metafórico, sí, no es que... Bueno, así muere el ego, muere la antigua percepción, conciencia que se tenía y se integra a otra. Pero en el caso tuyo es, me transformo accionando. Bueno, vamos a aclarar, Aries, estas energías. He estado viendo todo este rato el... No sé cómo se llama. El nivelador de sonido y no se ha cortado en absoluto. Por eso siento que esto del sonido debe ser una cuestión de la conversión al subir los videos a YouTube. Mira, 5 de bastos, Aries. Aquí hay confirmación súper obvia. De que el que fluyas tan bien con ciertas personas a otras les está desagradando, generando demasiada envidia. O tal vez ni siquiera son tus amigas y amigos estas personas, pero solo porque te ven bien, o creando, avanzando, o manifestando, les bloqueas. Perdón, te quieren bloquear. Es solo intención. Sí, ojalá y esto no sea que de verdad alguien está haciendo cosas. Pero aún así, la misma mala intención de alguien genera como esta, este desorden, este desequilibrio, este que no se den las cosas. Aquí personas, de verdad, que a tu alrededor están viviendo fuertes ciclos karmáticos. No será raro que en algunos momentos de este mes de diciembre muchas personas se conecten como pues sí, lamentándose, siendo nostálgicos. De alguna forma les puedes ayudar, Aries. Con tu poder, con tu presencia, con tu opinión distinta. Solo trata de no supercargarte con su energía en el sentido de que por su energía al final un plan divino que tenías ya no se lleva a cabo. Sí, tú sigue adelante. Sí, no por eso les dejas de querer, de amar, solo si de pronto, ok, si la persona pues está en otros ciclos, le respetas en su ciclo. Sí, no obligarle a hacer algo que no quiere, pero tampoco tú dejar tus planes, ¿sí? Para que esto Aries sea como un desapego sano. Pero siento que alguien podría en el fondo enojarse. Esto es ya demasiado control, demasiada posesión. Entonces trabaja con ello si alguien de pronto se molesta porque esta persona ya no pudo hacer algo. Pero tú estás en posibilidad y dices, pues ok, pero ¿yo perderé la oportunidad de vivir esto, experimentar esto, hacer esto? No, sigo adelante. Sí, mira, la carta de la fuerza, energía de Leo, tienes el poder de romper las estructuras, ir más allá de lo ordinario, lo cotidiano. Y tienes la entrega, Aries, de atención, de energía, de conocimiento, si tú lo requieres, lo pides. Pero tú estás generando todo. Creo que te ha hecho bastante bien conectarte con ciertas personas que te han dicho, venga, la vida es riesgo, pero podemos arriesgarnos con sabiduría, con inteligencia. Y si nos equivocamos, nos levantamos otra vez, no estancarte en ese ciclo, no atorarte. Porque tú como signo de fuego y como es energía viva, a Aries es muy fácil que se quede atorado, atorado en un momento de su vida. Y entonces quieres avanzar, pero vas avanzando lento porque tu energía está anclada a un momento. Y de eso se trata, de liberarte de estos anclajes. Mira, el esperador. ¿Para qué? Para recuperar todo tu poder, toda tu presencia. Y decidir, liderar, cambiar, dirigir, reacomodar, reordenar las cosas para que fluyan, para que salgan bien, Aries. Crear, crear realidad. Estás en un momento de mucha creación, así que toma este fuego interno. Y aunque suene fuerte, pero es solo una metáfora, quema todo lo que ya no eres. Todo lo que ya no fluye contigo. Y quemarlo, tómalo como acciona para salirte de esas energías. Toma acciones. Bueno, decisiones y acciones. Vamos a los oráculos finalmente, mi querida, mi querido Aries. Dones y talentos. Capacita, entrena, estudia, aprende y desarrolla las habilidades que impulsarán a tus dones. Prepárate, Aries. Hay actividades que te harán encontrar tu nueva luz o reconectar con tu esencia. Y enfoca tu atención en las personas que admiras o te están dando señales para poder continuar tu camino, Aries. Ok, ¿qué más? Ángeles de protección. La carta de la luna, Arcángel Gabriel. Dios es mi fuerza, o la divinidad, o la armonía que lo crea todo desde el amor. Y aquí tienes a la fuerza, a la fuerza ante este signo de bastos. Es que, por más que alguien aquí intente hacer, desviarte, hacerte enojar, es como... Sí, podría sonar un poquito medio egocéntrico, pero es ni siquiera tener ganas de discutir o de gastar energía cuando estás en un momento de disfrutar mucho las cosas. Sí, sí, revelaciones divinas, Aries. Te están revelando mensajes en muchos sentidos para que continúes tu camino y te fortalezcas. Escucha lo que dice esto, te estamos dando el poder, Aries, de destruir lo que te había dicho, quemar todo eso que ya no está alineado. Drama, solo es la tensión. Deja de ponerle atención a eso. Obviamente, no porque sean personas mala onda no tengas responsabilidad emocional. Tratarlos con respeto, pero poner el límite, expresarlo y solo liberar esa energía para que no se quede abierto ese portal energético con alguien. Bueno, ese enlace energético. ¿Qué más? Afirmación, Aries. Ok, Aries, cartita de afirmación para ti. Ok, mira. Esto es una tremenda sincronía. Te ha salido el cocodrilo este, que se llama... De verdad, así, así... Te voy a dar como la conexión. Por más, de verdad, mala onda, mal intencionado, intencionado o intencionado, si es que son muchas personas. O en un ciclo de karma que digas, ala, es que, pues sí, todo mundo no se esforzó, no quiso hacer las cosas bien y ahora vienen las consecuencias. Bueno, tú aún así, esta carta te lo dice, sonríe, haz las cosas con valor, con respeto, con honestidad. No entres en la energía, por eso es un cocodrilo vestido así como bonito, ¿no? Y lo que te había dicho, te van a querer llegar, venir o mostrarte esa máscara, ¿sí? Bien vestidos o con bellas palabras, pero en el fondo hay celos, envidia y esto representa esta carta. Te dicen, la felicidad es gratis, no dejes que nadie le ponga un precio a tu felicidad con las acciones que hacen para querer destruirte o querer, sí, hacerte pasar un mal momento. Ese es el momento en el que debes de recordar lo increíblemente poderosa, poderoso que eres para transformar la realidad. Y que ningún caos puede con tu creatividad, tu improvisación o la simpleza de resolver las cosas. Simplemente sigue adelante, finaliza o desconecta aquello de una manera presente, consciente. Eso que ya no vibra contigo, aunque los demás, aquí como dice la carta, te vean como una loca, como un loco que pareciera que no te importa. No solamente estás escogiendo sabiamente no regalar tu energía y no dejar de sonreír, no dejar de vibrar alto para el proceso. Ok, bueno Aries, última energía del oráculo del Tao. Ok, Aries. Los obstáculos. Tú eres este barquito que solo le tocó una tormenta y es decir, bueno, no por eso dejo de trabajar en mí porque todo mundo o muchas cosas nos estén dando o estén en caos. Pero mientras espero a que pase la tormenta, evoluciono yo como persona, me alineo, me reestructuro. Ah, que ya no se pudo eso, bueno. Velo como que ahora tienes más tiempo para otra cosa, para trabajar en otra cosa, liberar, purificar, limpiar otro aspecto de tu vida. Te dicen, obstáculos, los impedimentos inesperados, la frustración, dificultades, sentimientos de desesperanza, pugna, desánimo, son un proceso de reconstitución. Te están empujando a hacer las cosas de forma diferente. En este caso, Aries, de verdad que por toda esta energía, ¿te acuerdas que cuando comencé la lectura te dije, he intentado hacer como cuatro veces tu lector y han pasado como cosas raras que bloquean al hacer la lectura? Y mira tu carta final, obstáculos. Todo esto es una vibración emocional. Cuando es de afuera y te molesta tanto, ok, mi perrete está roncando, y te molesta tanto, es un trabajo interno emocional que debes deliberar para que eso que justamente dices, ah, se siente más pesada la realidad o más pesados otros, eso te está llevando a que toda esa vibración tú ya no la percibas, no la conectes contigo como un bloqueo para que esto no se quede en ti. O sea, prácticamente te están diciendo, acciona de manera equilibrada, consciente ante todo esto, porque vas a un momento mucho mayor. Y sabes, esto pareciera que es como un entrenamiento para algo mayor que viene a tu vida. Sí, no es casualidad que nada más quiera el universo. Aries, que sea equilibrada, equilibrada emocionalmente. Algo vas a tener que resolver, y por lo que siento, tal vez a alguien vas a tener que, eh, cosas sobre la mesa después de esto. Pero ya con esta fortaleza emocional, ya tienes la fuerza. Ya solo no te quedes en los obstáculos que los demás crean. ¿Sí? Empuja la realidad, Aries. Bueno, Aries, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias Aries por tu conexión, sabiduría y energía aquí presente. Pues ya sabes, en comentarios te dejo los links a la lista de reproducción, por si quieres ver tu luna ascendente o Venus. Ya pronto sacaré tu lectura, más o menos. Creo que te toca dentro de una semana, porque hoy poquito a poquito. Y también habrá nuevo contenido en redes sociales y en nuestro otro canal, que igual aquí debajo te dejo el link. Gracias, Aries, los quiero mucho, bendiciones, y pues invoquen, manifiesten algo que de verdad necesiten en esta temporada de Sagitario. Nos vemos, Aries.